El uso de paneles flexibles cada vez se extiende más entre los productos y dispositivos de nuestro uso cotidiano. Corsair ha sido la primera compañía en incluir uno de estos paneles OLED Flex en un monitor gaming. El Sineon Flex 45 de Corsair es un monitor panorámico de 45 pulgadas y que podemos curvar a nuestro antojo usando nuestras propias manos. Mirad. Muy buenas Ataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y he tenido la oportunidad de probar este nuevo monitor curvo flexible de Corsair y en este vídeo os voy a contar qué tal ha sido nuestra experiencia con él, si hace honor a su tabla de especificaciones y por supuesto si tiene sentido, este sistema para poder curvarlo a nuestro antojo. El corazón de este monitor está en su matriz orgánica tipo White OLED fabricada por LG Display. Son 45 pulgadas en una relación de aspecto de 21 novenos y una resolución de 3440 x 1440. Vamos, que es bastante panorámico. Si hablamos de color, brillo y contraste, tenemos un monitor que es capaz de representar el 98,5 por ciento del espacio de color de CIP3. Tiene además un máximo de 1000 nits de brillo y tiene una relación de contraste sobresaliente. Además, como os digo, es un monitor gaming y eso lleva consigo que tengamos una frecuencia de refresco de 240 hercios, un tiempo de respuesta de sólo 0,03 milisegundos y que además sea compatible con las tecnologías FreeSync de AMD y G-Sync de NVIDIA. Todo esto sobre el papel pinta de lujo, pero antes de contaros en qué se traduce en la práctica, quiero hablaros de su característica estrella, y es que lo más destacable de este monitor es el poder utilizarlo completamente plano o poder curvarlo hasta un máximo de 800R. Para modificar esa curvatura tenemos unas asas retráctiles a cada lado del panel. Las podemos extraer de manera súper sencilla y ya simplemente tenemos que agarrarlas con ambas manos y tirar hacia nosotros para curvarlo todo lo que queramos y del mismo modo empujar para volver a dejarlo plano. Y si os tengo que ser sincera, no me termina de convencer este sistema. A ver, no es que esté durísimo, pero sí que hay que hacer una fuerza razonable para poder curvarlo. Eso unido al ruidito que hace, la verdad es que la sensación de que lo vamos a romper es muy fuerte. También he notado que a la mínima que no haces la misma presión o la misma fuerza con ambas manos, es difícil saber si hemos curvado la pantalla exactamente igual en los dos laterales. Vamos, que este sistema manual tienen que pulirlo. Ahora bien, aunque no me guste el sistema, sí que creo que tiene muchísimo sentido poder elegir si curvar o no el monitor. Por ejemplo, para mi trabajo, que habitualmente suele ser de edición de vídeo, fotografía o incluso diseño gráfico, los paneles curvos en general me parecen incómodos. En este tipo de procesos de trabajo solemos tener elementos que se desplazan en horizontal de un extremo a otro del panel y la sensación visual en un panel curvo, sobre todo hacia los extremos, es un poco desagradable e incluso puede producir fatiga. En cambio, para los videojuegos ese puntito de inmersión extra me parece genial, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones de este monitor. Vamos a hablar también de sus puertos y conexiones, que en este caso los tenemos divididos en dos zonas. Por la parte frontal, en el cuello de la peana, tenemos los clásicos botones de encendido y selección de entrada de vídeo, un joystick para navegar por la interfaz de ajustes y calibración de la pantalla, que por cierto viene muy bien calibrado de fábrica, un par de puertos USB-A y el mini-jack para auriculares. Después, en la parte trasera tenemos las conexiones más interesantes, dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y una cantidad razonable de puertos USB-A y C. Tal vez, por el precio que nos pide Corsair por este monitor, 2.400 euros, hubiese sido perfecto disponer de un segundo DisplayPort y que además, en vez de ser de 1.4, fuese de 2.1. Pero bueno, oye, no está mal. Y ahora sí, hablemos de su calidad de imagen. Hemos analizado el color, la nitidez, los ángulos de visión y su capacidad para entregar luz, con distintos programas y herramientas. Y el resumen de todo es que este monitor está a la altura de lo que podíamos esperar, con una capacidad para reproducir el color, el brillo y el contraste sobresaliente. Y aunque el panel no es perfecto en cuanto a la homogeneidad de su entrega de luz, sí que lo hace lo suficientemente bien como para que, en situaciones normales, sin tener que llevarlo al extremo, no seamos capaces de apreciar a simple vista esas variaciones mínimas de emisión de luz que tiene. Y oye, que además también cumple bastante bien con todo el tema de los reflejos, así que, aunque le incida una luz directamente, no creo que nos vaya a dar problemas. Y bueno, nos queda terminar de hablar del tema videojuegos. Y sinceramente, es una gozada. Lo hemos probado con una Series X y con un PC con una 3090 Ti. En ambos casos, la latencia ha sido bajísima. De verdad, cualquier jugo inexigente puede disfrutar como un niño. Vamos a poder usarlo con juegos HDR10+, con consolas y gráficas de última generación para aprovechar su tasa de refresco. Y sabiendo además que tenemos no solo una fluidez y respuesta increíble, sino también una calidad de imagen que tiene poco margen de mejora. Además, las partidas a juegos de acción, de carreras o shooter ganan muchísimo con la pantalla curvada al máximo. Sin duda, este Xenion Flex 45 de Corsair es un monitor diferente, que llama la atención y que creo que tiene capacidad para dejar huella en todo aquel que lo utilice. Y no solo por su calidad de imagen y su fluidez, sino también por esa capacidad de poder curvar la pantalla a nuestro antojo para adaptarnos y estar cómodos en cualquier situación. Obviamente, no sé qué impacto va a tener todo esto a la larga en la durabilidad del panel flexible y sigo creyendo que deben pulir el sistema manual para curvarlo. Aún así, me parece que han tenido una ideaza y que es muy posible que empecemos a ver este sistema más a menudo en distintos monitores del mercado. Ahora, Sataqueros, os toca a vosotros decidir si todo esto justifica su precio. 2.400 euros es una cifra que lo aleja de muchísimos bolsillos. En fin, espero vuestros comentarios para que me contéis qué os ha parecido y si tenéis ganas de probar un sistema así. Yo me despido ya y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!